¡Hola a todos! Aquí Rangu, en el que, esperemos, sea el finale de esta serie. ¡Vamos allá! Muy bien, pues, 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 tal y como os dije, decidí entrenar un poquitito al equipo, ¿de acuerdo? Porque tal y como íbamos estaba claro que no. No los quise entrenar demasiado, pero me parece que así iremos bien, ¿vale? Vale, inicialmente quería tenerlos a todos al 50, pero se me pasó uno, ¿sabéis? Lo típico de que estás intentando ayudar a otro que es más débil y se hace fuerte. De hecho, Poseidón acabó en el nivel 55, porque con Poseidón fue con quien ayudé a Axel, a West y un poquito a Spirit. Así que al final, eso. Pero bueno, creo que llevamos unos niveles más o menos decentillos. Quizás lo ideal sería llevarlos a todos al 55, pero tampoco quería perder tanto tiempo. Y tampoco quería que el último combate fuese hiper, super, mega, ultra fácil, ¿sabéis? Solo quería tener una oportunidad, porque no tuve ninguna oportunidad. En fin, no perdemos más tiempo. Están todos curados, ¿verdad? Mega, no perdemos más tiempo. ¡Vamos allá, entonces! Vale, todo esto lo entrené antes de irme a Barcelona y eso. Así que la verdad es que ya no sé si me acuerdo muy bien de cómo era la liga. Pero espero que esté todavía un poco fresco mi memoria. Vale, está el tío de bicho, ¿correcto? Venga, vamos a sacar... O a Spirit o a West. ¿A cuál debería sacar primero? A lo mejor debería sacar primero a West. Pero claro, ese tipo sacaba ya mega, ¿verdad? Y si me saca ya mega, estoy jodido porque va a empezar a... Va a empezar a aumentarse la evasión. Venga, voy a sacar de primero a Spirit y si eso lo cambio algo. Venga. Don't say the cramp... Vale, me... Me burlo del... No hace falta volver a leerlo. Ya lo hemos leído, ya lo hemos leído. Vamos allá, no creo que haya cambiado el mensaje. Y si se ha cambiado, lo siento. Pero tenemos que pasarnos la liga entera hoy. Venga. Hostia, ¿de dónde ha saltado? No me había dado cuenta de eso. Vale. Ya mega, ahí estamos, ahí estamos. Vale. Entonces, ahora yo le supero a él en nivel. Que me parece que originalmente él me superaba a mí. Vale. Voy a hacer un zoom aquí. O sea, voy a abrir un zoom aquí. ¿Qué coño es esto? La pantalla me está saliendo como si tuviese ya los ataques. Y ahora está como... ¿Qué cojones? Se me habrá bugueado el emulador. Bueno, mientras no fastidie nada más, tampoco pasa nada. En fin. Pues eso. Voy a hacerle un rodafuego. Y a ver si no... A ver si no se me cuelga el emulador alguna mierda así. Venga. ¿Me lo cargo de un golpe? Espero que se lo cargue de un golpe. No creo que... Bueno. Uso doble equipo. Si ahora en el... No, pero ahora con el impulso va a ser más rápido que yo. Lo que pasa es que no quería gastar todas mis llamaradas, ¿sabéis? Porque si no más adelante igual lo paso mal. Vale, sigue bugueado. Pero bueno. En principio ya sé dónde está cada cosa. No debería tener un enormísimo problema con esto. Vale. Este ajo aéreo no me ha matado. Yo le he dado el golpe. Está muerto. Fantástico. ¿Quién viene ahora? Veamos. Vale, perdón. Se me va la cabeza con estas musiquitas. Vale. Recuperé un pelín de vida. Pelín chiquitín, pero bueno. Nivel 5. Oh, mira qué bien. Fantástico. Más energía todavía. Vespi Queen. Igual aquí debería... ¿De un llamarada me lo cargo? Es que este es un Pokémon que puede ser peligroso. Igual debería... Vale, voy a ver con todo el quito con un rodafuego. Me gustaría reservarme los llamaradas, ¿sabéis? Porque igual más adelante... Por ejemplo, para el Lucario... Si consigo hacerle un llamarada al Lucario, yo creo que me lo cargo. Así que si llego con los llamaradas para... Gaste todos los éteres y el exiles en aquella otra cosa. Así que no hay otra. Vale, a defender. No se ha subido tanto la defensa como para aguantar, ¿verdad? Yo creo que no se la ha subido lo suficiente. Vamos a intentarlo. Espero que no se la haya subido lo suficiente. Porque como lo he curado... ¡Ah, no! Mierda. Vale, vale. Rayos. Le he cagado mucho. Auxilio. Ya me acuerdo de esta mierda. Vale, voy a tener que usar un... Voy a tener que usar un llamarada. Mejor esto que que se haya curado. Porque si se hubiese curado con objeto... Le habría curado toda la vida. No, mierda. No, 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 no. ¡No, mierda! Mierda. Es posible que le haya cagado del todo ya. Aquí no tendría que haberme arriesgado. Me lo cargo de un golpe. Lo veo chungo, ¿eh? Porque con la subida de defensa y tal... A ver... No, no. No, porque tenía menos vida la otra vez. Me cago en la puta. Voy a llegar sin llamaradas, tío. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! La que me acabo de montar aquí yo solo. Vale. Vale. Es bicho veneno, ¿correcto? ¿Correcto? Creo que es bicho veneno. Creo que no es bicho volador, ¿verdad? Juraría que es bicho veneno porque es una... Joder, no me acuerdo. Es que está volando. Pero... No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, tío. Tengo que... Vale. Como mínimo tengo ataques de tipo roca. Vamos a probar con eso. Pedrada. Vale. ¿Cuánto le quitas? Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vamos a ir con eso. Si le hago uno más, me la cargo seguro. Ah, vale. Ya con este. Fantástico, fantástico, fantástico. No, no pasaba nada. Uf, menos mal. Venga. Es que no podía seguir perdiendo llamaradas. No, no, no podía. Scyzor. Es arriesgado. No, ¿sabéis qué? Voy a cambiar. Voy a usar Spirit porque es por cuatro, ¿sabéis? Aunque tenga buena defensa física y tal, es por cuatro. Tiene que ser. La pena es que Spirit no haya llegado a aprender un ataque que me habría venido muy bien aquí. Pero creo que se tendría que haberlo dejado como ponita. Me parece que si lo hubiese dejado más tiempo como ponita lo habría aprendido. Pero ¿qué se le va a hacer? Es que aprende Invite Igneo, que es de 120 de potencia y además te hace daño a ti mismo, ¿no? Con el tema. Pero para la liga, ¿sabéis? Merece la pena porque con cargarse un par de ellos y luego le das una poción y ya está. Pero sí, no sé en qué nivel lo aprendía y no creo que lo aprenda ya a estas alturas. Vale, me voy a enviar a Heracross. Creo que voy a seguir con Spirit. Vale. Venga. Otro Rodafuegos. Me quedan dos Llamaradas, me parece, solo. Tengo que reservarlas para ese Lucario. Es que no veo otra forma de cargarme ese Lucario, sinceramente. Vale. Con la coña al final casi me he recuperado toda la vida. Vale, esto va a doler. Quizás lo aguante, pero lo dudo, sinceramente. Y... Bueno, no tiene Stab. Nah, no creo. ¡Oh! Yo soy el más sorprendido ahora mismo. ¡Fantástico! Digo, pues le queda entonces el Skorupi evolucionado este. ¿Cómo se llama? El... ¡Ay! No me sale. Malita sea. ¡Drapion! Le queda Drapion. Que era un personaje de Dragon Ball Z de una película. Vale. Vamos allá. Drapion. ¿Quieres cambiar? Debería... Desde luego Spirit está en la mierda, pero podría aprovecharlo para intentar hacer un poco de daño. Creo que lo voy a dejar para intentar hacer un poco de daño y luego rematarlo, ¿vale? Venga. Rueda fuego. Porque sé que atacó yo antes, así que... No es por malgastar revivires, pero ya sabéis. ¡Uf! Le quito menos de lo que pensaba. Me alegro de haberle quitado eso, entonces. ¿Vale? Colmillo hielo. Venga, no pasa nada. Vale. Entonces. Parece que su defensa física es muy buena. Y es... ¿Siniestro bicho o siniestro venen? Nunca me acuerdo bien de qué es ese tío. De hecho, le llegué a hacer muy eficaz con lo que hice. No lo tengo nada claro. A Aldebaran le puede hacer mucha pupa, pero no deja de tener mucha defensa. Voy a intentar hacerle un terremoto. A ver qué le hace. Venga. Colmillo hielo. Es por cuatro, pero es físico. No debería... Además, no tiene stab. No debería matarme con eso. Me podría hacer retroceder. Lo cual sería una putada. Vale. ¿Qué... ¿Qué tal te sienta el terremoto? Dime. Ajá. No le sienta bien. Así me gusta. Era veneno, era veneno. Vale. 1.300 pico. Genial. Vale, no estoy bien. Bla, 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 bla. Paso de él. Venga. Dijo algo de profundo. Ja, ja. Chiste de penes. Vamos allá. Vea, no estoy equivocado. Sí, estamos equivocados en usar Pokémon Bicho en esta generación. Vale. Bolsa. Estaba aquí, me parece. ¿Dónde está los revivir normales? Revivir. Para Spirit. Muy bien. Tengo ahí super pociones o mierdas así o... La lava, ¿no? Hostia, que pocos objetos tengo, ¿no? Pues voy a usar hiper pociones. Venga, me da un poco de rabia usar hiper pociones. Porque son, ya sabéis, pero... Venga. Ya está. Hemos usado dos Pokémon, me parece, nada más en este combate. Así que, vamos guay. Venga. ¿Quién era el siguiente? No me acuerdo. Aunque me maten, no me acuerdo. ¿Tipo tierra o algo así puede ser? Sí, 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 sí. Vale. Pues a esta... La vamos a violar con Poseidón y punto. Vamos allá. No me acuerdo. Igual tiene alguien que es bueno contra Poseidón para empezar, pero... Eres muy adorable, pero tienes tu punto de feble. Y me da una patada en los huevos. Y se escapa corriendo. Vale. Se parece un poco a Agatha. Pero como en soy más buena, o al menos finjo ser más buena. Vale. Whiskas. Sabía yo que tenía alguien... Vale, no pasa nada. Me puede hacer mucho daño con un terremoto, pero yo sé que con un buen surf le puedo hacer mucho daño a él también. Porque es neutro, ¿sabéis? Pero tengo buen ataque especial, así que... De dos golpes debería caer. Bien, 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 bien. Tierra viva. Pensaba que tenía terremoto. Tierra viva, ¿qué potencia tenía? Porque magnitud es el que cambia de potencia. Tierra viva me parece que tiene una concreta. Ah, Tierra viva es el terremoto especial, ¿no? O algo así. No me acuerdo bien ya. Vale, me ha dejado vivo, así que... Decidle adiós. Oh, bien. Vuelvo a atacar a... Espera. ¿Yo era más rápido que él? Porque si se resulta que yo era más lento, esto me ha salvado la vida. Nada, me parece que yo era más rápido que él para empezar. Vale, y no creo que tenga nadie más que sea un problema, ¿verdad? Y pond down... Vale, desde luego y pond down no es un problema. Ahí está. Ahí está. Venga. Chorro de arena. A mí no me va a hacer daño. Así que surf. Lo malo es que si saca a alguien de tipo roca, la tormenta de arena aumenta un 50% su defensa especial. Así que eso. No sería algo que me convendría a mí, precisamente. Guay, guay, guay. Mira, voy a subir de nivel y todo igual. A lo mejor llego ahí el nivel 56, 57 contra la otra. Y tengo una oportunidad contra el Garchomp. Bueno, después de haber subido estos niveles, mi rayo hielo debería cargárselo, ¿no? ¿O qué? No sé. La tormenta de arena racia. No me hace nada. Gliscor. Voy a seguir aquí. Y creo que le voy a hacer un rayo hielo, la verdad. Si ataco antes, que creo que ataco antes. No, no ataco antes. Mierda. Estaba convencido de que atacaba antes. No sé por qué. Vale, no pasa nada. Vamos a ver. Por cierto, alguien se burlaba de mí por no sacar a Poseidón contra este tío. Este es el motivo por el que no quería. Sacar a Poseidón contra este tío. Sé que me puede matar de un golpe. Vale. Bueno, antes más. Ahora, si hubiera estado entero de vida, igual no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién debería sacar? Me llama sacar a West, pero no las tengo yo todas conmigo. Parece que West es más rápido, pero realmente le puede hacer daño. No, porque estaba pensando en el tema de intoxicarse de este tío. En realidad eso es negativo contra mí. Vale, pues. Voy a sacar a Big Ben. Venga. No puedo hacerme mucho daño. Espero que no me vuelva a hacer retroceder 20.000 veces como aquella vez. Rayo confuso. Oh, por cierto. No os lo llegué a decir. Porque fue el único cambio que hubo, me parece. Big Ben aprendió finta. ¿Vale? Así que le quité paranormal y en su lugar le enseñé finta. Es un ataque de tipo siniestro. Es físico. Hace 60 de daño y nunca falla, si no recuerdo mal. Así que en caso de que un enemigo tenga mucha evasión y tal, o para enfrentarme al tipo psíquico, me viene cojonudo. Pero por ahora, psíquico directamente. No los puedo gastar todos porque son necesarios, pero no creo que necesite todos para cargarme a este tío. Es muy bueno en defensa física, pero me parece que su defensa especial no es... ¿Verdad? Vale, vale, vale. Esto va guay, esto va guay. Si se vuelve a hacer daño a sí mismo y yo la ataco, muere. De hecho, voy a... Voy a hacer finta para... Ahí está. Para asegurarme de que no... ¿Sabéis? Uh, uh, uh. Eso no es bueno. Mierda. Mierda. Vale, ¿qué hago ahora? Voy a hacer finta otra vez. Creo que aguanto este golpe, me curo y tal. A ver. Vale. Ahí estamos. Es que sabía que no me lo iba a cargar de un psíquico, ¿sabéis? Pero ahora que le he bajado esa vida, creo que sí. Vale, mola porque no me ha hecho daño a nadie con la... Con la tormenta de arena. Restaurar PSPP. Hiperpoción. Para Big Bang. Ahí estamos. Zaska. Dormillo hielo, que hijo de puta. Me quiere congelar. Vale. Venga, ahora le hago un psíquico. Y este sí se lo debería cargar. ¿Verdad que sí? Sin que me haya... He hecho la mierda de curarse y tal. ¿No retrocedas, por favor? Vale. Creo que me lo debería cargar. Estoy bastante seguro de que con este me lo cargo. Aún así estaba nervioso, entendedme. Vale. No, dos mil. Ciento setenta y nueve. Vale, va a enviar a Golem. Me vendría... Vale. Creo que el de Varane es más rápido que ese Golem. Así que vamos a ver. Oh, interrupción. Vale. Ya estamos aquí de vuelta. Ahí está, Golem. Pues vamos a usarle un monito terremoto. Es más rápido que yo. Vale. No sé por qué. Estaba convencido de que yo era más rápido que él. ¿Qué rayos? ¿Me superan muchos niveles o algo así? Solo me superan uno. ¿Puedo aguantar un terremoto del Golem? No las tengo yo todas conmigo. Oh, wow. Lo aguanté. Soy el primer sorprendido. Eso significa que él puede aguantarme a mí, ¿no? ¿O qué? ¿Tendremos... ¿Velocidad empatada? O... O simplemente es más rápido que yo. Es posible que ahora lo cure. En cuyo caso lo suyo... Sería atacar. Efectivamente. Y si hay suerte y saco un crítico o un daño... ¿Sabes? Un cálculo de daño mayor. Me lo cargaría. No creo que ocurra, pero... Ey, por probar. No se pierde nada. Vale. A ver cuánto le quita. Igual le quita menos también. O sea, nunca se sabe. Vale. Más o menos lo mismo. Pues... Tenemos que cambiar. O volverá a curarse. Mierda. No me quiero arriesgar, ¿vale? Vale, vale. Ataco. Pensaba que iba a atacar. Lo iba a cambiar por... Por... Alguien a quien no le afecta la tierra. Pero... No me quise arriesgar, ¿sabéis? Me convenía dejarle la vida ahí abajo. Vale. La tormenta de nena riecia. Le queda muy poca vida. Yo creo... Que West... Podría quitársela. Igual... Igual me he flipado aquí de chulo. Pero me parece a mí... Me parece a mí que un mordisco debería cargárselo. Vale. Creo que me lo cargué por el crítico, ¿eh? Creo que me lo cargué por el crítico. Porque estaba pensando en tritularme un mordisco. Genial. Es que me convenía subir un poquito a West también, ¿sabéis? Fantástico. Vale. Ahora sí me va a hacer un poco de daño por tormenta. Pero bueno. Nada del otro mundo. Cambiar de Pokémon. Habría estado guay tener a Poseidón para ese Ray Perior. Porque creo que es un surf y me lo cargo. Así que... Voy, 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 voy a sacrificar a Axel sintiéndolo muchísimo por él. Bueno, podría haber sacrificado a West directamente. Nah, da igual. Claro, tendría que haber sacrificado a West que ya le faltaba un poquito de vida. Fui tonto. En fin. Bolsa. Restaurar PSPP. No, hiperpoción no. Curación de estados. Vamos, revivir. Poseidón. Venga. Terremoto. Es eso. Cabe en un turno. Tendría que haber dejado a West. Fue una tontería. Porque ahora a West le falta un poquitito de vida, ¿sabéis? Es, es... No, no estuve listo ahí. Venga. Tengo que jugar mejor que esto si me quiero cargar al puñetera cinta. ¡Maldita sea las obras! Vale. Voy a cerrarlo todo y a ver si consigo que se oiga menos. Serio, macho. Es horrible. Cada vez que intento hacer cualquier cosa con mi vida, empiezan las putas obras. Están desde las 8 de la mañana o 9 hasta que les da la puta gana. En serio, estoy muy frustrado. ¿Cuándo van a terminar? Necesito silencio para trabajar. Vale. Entonces... Ya se ha encargado Axel, de acuerdo. Sacamos a Poseidón. Y yo creo que es que de un turno me lo cargo. Porque soy más rápido. Tengo más nivel incluso. Surf. Ahora a lo mejor no me lo cargo y me hace un terremoto y me mata, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo habré dejado ahí con poca vida. Vale. Fue una pena lo de Rhyperior. Ya sé que vosotros creéis que se puede. Porque ya sé que vosotros creéis que puedo evolucionar al Rhyperior si hago X. No puedo. He mirado un montón de tutoriales. He hecho un montón de trucos. El truco de... No, Rango, es que es tan fácil como coger otro... Otra ROM y usar tu save. No. No deja. No puedo. Por algún motivo. No sé cuál. Esta ROM no es compatible con nada. No es compatible con editores de Pokémon. No es compatible con carpetas que metes en el PC para cambiar las cosas. No es compatible con otras ROMs para cambiar el nombre y que tenga el mismo que el save y que entonces el save se aplique. No funciona. Nada funciona. Nada. He probado todas las cosas que me habéis ido poniendo. Nada funciona. Ya sé que vosotros pensáis que sí, pero no lo hace. Así que lo siento mucho. No puedo evolucionarlo. Es 100% imposible para mí hacerlo. Quizás si tuviese altos conocimientos de programación podría, pero como no los tengo, no puedo hacer más. Es impresionante, joven. Me gusta como has indetado. Emociona en ese bicho, aunque no se pueda. Vale. Porque es lo típico. Todo el mundo te dice, sí, sí que se puede. Y lo vuelves a indetar, aunque ya hayas visto que no. Y vuelves a ver que no. Si con otras, sí. O sea, yo pillo otro ROM de este juego y hago lo mismo y sí me funciona. Pero con esta, con la que he llegado hasta aquí, no. Yo no sé por qué tengo esta mala suerte. Debo ser el único youtuber que utiliza las ROMs que están chungas. En fin. Vale, el tipo este. Uh, no me había curado. Tengo que aprender a curarme antes de seguir porque hay varios combates en los que eso te jode. ¿No es cierto? Vale. No me acuerdo con qué tipo empieza ese, la verdad. Pero en principio... El agua puede con el fuego, ¿no? O sea, no tengo muy claro por qué Pokémon empezar. ¿Sabéis? Igual debería... Es que no sé quién tiene el tío. No me acuerdo. Me da mucha rabia porque es importante saber por qué... Vale, el tío empezaba por... Por un Houndoom o algo así, ¿no? Vale, voy a usar el Debaran. Voy a usar el Debaran. Venga. Acción. Estoy gastando aquí un montón de mierda. Pero no pasa nada. Voy a empezar por el Debaran porque eso funcionó la última vez que lo hicimos, si no recuerdo mal. Así que... Vamos ya. Venga. Estoy esperando mi llegada. Bla, bla, bla. Es el tío que en la versión original de este juego solo tenía dos Pokémon de fuego. Y tres que no tenían nada que ver. Bueno, es como que estaban basados en... Es curioso porque uno era un globo aerostático que dices, vale, esos funcionan con fuego. Pero otro era un Lopuni. Y es en plan, ¿qué pasa? ¿Opinas que está caliente? Eso es muy preocupante, amigo mío. Venga. Este Houndoom, si hay suerte, puede hacer... Puede intentar hacer rayo solar. O a lo mejor puede meter el día soleado, en cuyo caso me lo cargaré de un golpe. Así que... ¿Sabéis en qué él me haya atacado a mí, digo? Vale, día soleado. Esto es peligroso porque si otro decide utilizar rayo solar estoy muerto. Pero por lo menos a él me lo he cargado de un golpe, ¿sabéis? Que eso siempre viene bien. Vale. Ahí está. Antes me lo cargaba de un golpe, ahora que soy más fuerte me lo tengo que cargar, ¿correcto? Venga, ¿a qué nivel estaba la otra vez? ¿Como el 45 o algo así? La otra tenía como el nivel 65, ¿no? Me llevaba 20 niveles la cabrona. Vale, pero ahora estamos en el 51. Podemos hacer esto. Vale, Infernape. Este era el que siempre me hacía terremoto y yo lo sobrevivía. Así que ahora que tengo más nivel, pues lo sobreviviré mejor. Terremoto para él también. Ahí estamos. De esto me acuerdo, de esto me acuerdo. Venga. Terremoto me dejará ahí como un tercio de la vida, voy a suponer. Bueno, ahora que soy más fuerte quizás más bien la mitad. Sí, por ahí. Yo le hago un terremoto a él y adiós. El problema es que el siguiente que me ataca ya sí que me mata, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, esto se lo tiene que cargar. No me cabe duda. Perfecto. Muy bien. ¿Y el que viene ahora es el que me mata? Es que sé que hay alguien que me mata en este combate. Es lo que me parece recordar. Vale, hay mucho sol. Rápidas. En principio, salvo que Rápidas tenga rayos solar, que no sé si lo aprende, no debería poder contra mí. ¿Verdad? Oh, sí que lo aprende. Esto demuestra que sí que lo aprende, de acuerdo. Vale, caigo de este golpe. No hay otra. Venga, ¿a quién debería sacar? Voy a sacar a Axel, que no he hecho nada en toda la liga, maldita sea. Venga. Voy a hacerle un chispa y a ver qué tal. Vale, él me hace en mi teignio, eso va a doler, pero bueno. Tal. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Guau! Ha sido un... Ni siquiera ha sido un crítico, ¿qué cojones? Me ha destrozado. Yo no sé qué me pasa con este Pokémon. Yo recuerdo que el Shinks que me pillé cuando jugué en el pasado, siempre era de los que me sacaban las castañas del fuego y era súper guay. Y a este lo estuve arrastrando durante medio juego y ahora al final también lo estoy arrastrando. ¿Qué coño ha pasado? No lo entiendo. Vale. Voy a sacar a Weston, entonces. Venga. Es que con el Sol no quiero sacar a Empoleon. Venga, reconfuso. Ahí estamos, es más rápido, así me gusta. Podría aprovechar para resucitar a... A Raidon. Creo que lo voy a hacer si ahora se golpea a sí mismo. Genial. Vaya, voy a resucitar a Raidon. ¡Se ha ido el Sol! Eso es lo que quería ver yo. Mujete usado, revivir. Para Aldebaran. Venga. Está confuso. ¡Mierda! Eso era lo que no quería ver, maldito sea. En fin, no pasa nada. Vamos allá. Veneno X, ¿cuánto le quita? Y... ¡No está! ¡Wow, wow, wow! Más de lo que esperaba, mierda. Eso de hecho es malo porque... Bueno, si se ataca... ¡Bien! ¡Ah! ¡Fuck you! Y iba a decir yo, es malo porque ahora lo va a curar. Porque pensaba que había atacado antes, pero no. Genial. Pues ya está. Ahora cambia el de Bran y él se carga el resto. Venga. Magmortar. ¿Quieres cambiar? Sí. Creo que yo soy más rápido que Magmortar. ¿No es cierto? Espero serlo. Si no, esto me dará problemas. Vale. Y luego le queda un... ¿Cómo se llama? Flareon. Flareon. Venga. Terremoto. Es más rápido que yo. Me podría matar, ¿eh? Mi defensa especial es bastante mierder. Me podría matar. Vamos a ver si hay suerte y no. ¡Ah! ¡Qué pena! Y seguimos con el día soleado. Así que... Va mal la cosa. Mmm. Bueno, día soleado o no, realmente el único al que le pude sacar es a Poseidón. Así que... Vamos allá. Surf. Rayo solar, hijo de puta. Bueno, por lo menos tengo acero. Acero resiste planta, ¿no? O se me está yendo la pinza ahora mismo. Ahora lo sabremos. Vale, sí. Acero resiste planta. Vale, mis ataques de agua están al 50%, por desgracia. Pero, por fortuna, tienen stab y muy eficaz. Así que, en principio... ¡Wow! ¡Casi! Ah, por crítico. Mola, mola. ¿Los críticos ignoran también cosas como día soleado y eso? Eso ya no, ¿verdad? Vale. ¡Oh! Eso es bueno. Ya que se la ha restaurado con eso, no se la ha restaurado. Ahora con otra cosa. Así que... Muerto. ¡Oh! Genial, iba a decir yo. Incluso si atacó antes, por suerte. No esperaba que ocurriese, pero ocurrió. Genial. Vale, vale, vale. Pues nos queda el Flareon. Que, en principio, me gustaría habermelo cargado con... Con Aldebaran. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡Oh! ¡Se ha ido el sol! ¡Fantástico! Vale. Tengo que entrenar a alguien de por aquí. En principio, vamos a ir así. Como mucho quería entrenar un poco a Axel, pero el pobre no ha podido hacer nada. Me da mucha pena porque, de verdad, que a mí me sacaban las castañas del fuego constantemente. Pues si tiene toda determinación. Tiene fuerza de voluntad. Vale. Pues un surf. Venga, sufoco. Esto me va a hacer daño neutro. No tengo toda la vida, pero no creo que me mate. ¿Verdad? ¡Oh! Ya pensaba que estaba jodido. Vale. Como no hay... Como no hay sol, el surf le va a dar con toda su potencia. Si lo cargará de un golpe, no lo tengo muy claro. Le llevo un nivel, debería... Vale. Venga, venga, venga. Me he acostumbrado a ver yo por debajo y cuando les paso de nivel, no lo computo. Genial. Voy a llegar al nivel 57 a la otra, ¿eh? Mola. No esperaba esto. No que te me despreciara, pero te me despreciaba. Vale. Vamos a curar a esta gente. Lo he hecho fatal, ¿eh? Me parece que me salió mejor la otra vez este combate. Vale. Hiperpoción para... No, para el de Bran no. No me saques de la pantalla, hijo de puta. Está claro que me equivoqué. Vale. Vamos a darle... Revivir. Aún me guardo un max revivir por lo que pudiera pasar. Y... Pobre Axel, en serio. No sé qué le pasa. No está... No está furlando como debería. Ah... Hiperpoción. Vale. Ahora viene el de los psíquicos. A ver si el pobre Axel puede hacer algo en el de los psíquicos, ¿vale? Me parece que viene ahora el de los psíquicos. Venga. Voy a subirle la... La defensa especial. Uy. Me confundí. Voy a subirle la... Joder. La defensa especial. Los quiero a todos como estaban. Que si no después me pierdo. Voy a subirle la defensa especial con carga. Y luego voy a empezar a hacer triturar. A ver si funciona. Creo que fue lo que intenté la otra vez. Y me sacó un alakazam o algo así. Y me bajaba la defensa. O lo saqué después. No me acuerdo. Pero creo que ahora viene el de psíquicos. Sí, sí. Ahí está. Vamos a por él. De justo tiempo. Acabo de leerme el libro. ¿Dónde está el libro? ¡Bum! Mentiroso. Vale. Reformarme contigo para mantener la reputación. Delos. Pues agachad y conocelos. Vamos allá. Mando Delos. Mr. Mime. Vale. Oh, este es el que le va a poner las barreras. ¿No? Bueno, pues mientras él pone las barreras. Yo me subo la defensa especial. Como quien no quiere la cosa. Carga. Vale. Otra de luz. Yo aumento mi defensa especial. Voy a seguir haciéndolo. Reflejo. ¿Qué se le va a hacer? Ahí estamos. Esto no aumenta más mi siguiente ataque eléctrico. Pero sí aumenta más mi defensa especial. Así que eso. Vale. Uso psíquico. ¿Cuánto me quita? Si menos de la mitad. ¡Bien! Bien. Menos de la mitad de la vida. Eso es lo que quería yo ver. Vale. Pues no voy a seguir porque me podría empezar a bajar la defensa especial con los psíquicos ahora. Pero voy a atacar. Triturar. Siempre me da miedo usar un ataque eléctrico después. Pero eso no me baja la defensa especial. ¿Verdad? Nah. Una vez me la subí, me la subí. Ya está. Vale. Espero que ahora no me empiecen a hacer críticos o algo. Uh. Le he quitado más de lo que esperaba con las barreras que tiene. Genial. Venga. Solo un psíquico más. Mientras no me baje la defensa especial. Yo feliz. Bien. Ahora me curo. Y ya está. Ahí estamos. Y además como han pasado ya varios turnos. Van a empezar a desaparecer las barreritas. Genial. En el turno que viene. Ya está. Bronzong. Es un Pokémon que me viene bastante mal. Pero bueno. Puedo atacarle por la parte eléctrica. Algo es algo. Vale. Voy a curarme. Proporción. Espero que no me empiece a confundir ahora como un hijo de puta. Es posible que lo haga. Yo lo haría. Pero bueno. Mira. Terremoto. No he subido la especial. No la física. No recordaba que ese bicho tenía esto. No recordaba para nada que ese bicho tenía esto. Vale. Lo aguanté. Soy más rápido, ¿verdad? Voy a intentar quitarle la mayor vida que pueda antes de que me mate. ¿Vale? Y a la mierda. Venga. No está mal. No está mal. Oh. Si se paraliza gano. Oh. Qué pena. Qué pena. Bueno. Oh. Oh, Dios mío. ¿Llegará? Porque el otro fue un crítico. Vale. A ver. Uf. Uf. ¿Me curo? Es que no quiero. Cambio. A ver. Tengo que aprovechar este momento. Claro. El otro era después de haber hecho la chispa y toda la mierda. O sea. Pero un triturar neutro. No. 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 No se lo carga. Vale. Entonces. Voy a cambiar a... Pero si me hace otro terremoto, espíritu también se va a la mierda. Aquí en cambio. Es que si curo a Axel podría hacerme otro terremoto. Y dejarme igual. Pero si no lo hace... Vale. Voy a intentar curar. ¿Vale? Voy a curar a Axel. Venga. Terremoto. Me deja otra vez ahí. Voy a jugármela mucho. ¿Vale? Oh, Dios mío. Ha funcionado. Oh, Dios mío. No me puedo creer que haya funcionado. Ahora con esta chispa sí que me lo cargo, creo. Como no me lo cargue. Será el momento triste de la historia. Oh, Dios mío, Axel. Así me gusta, colega. Así me gusta. Esto era lo que quería yo ver. Esto era lo que quería yo ver. Va a sacar a Galeid. El Galeid también tiene terremotos. Que yo ya no sé de qué pensar. Vale. Pero el Galeid lo que tiene es que ya no le puedo hacer muy eficaz con nada. Es una pena perder la defensa especial. Pero es que él me va a atacar con ataques físicos. Así que voy a cambiar a West. Y le voy a hacer un vuelo. Y un vuelo la última vez casi se lo cargó, ¿verdad? O le hizo mucha pupa. No me acuerdo. Me suena que le hice mucha pupa con West. Más que con nadie. Venga, vamos a ver si un solo vuelo es suficiente. No creo porque me lleva 20.000 niveles. Igual debería intentar confundirlo primero. Vamos a ir a lo seguro. Igual lo seguro habría sido usar vuelo. No sé. Vamos a ver qué pasa. Atácate a ti mismo. ¡Bien! ¡Bien! Guay. Esto podría haber sido tranquilamente lo que le hubiese quedado de vida tras el vuelo. Así que ahora me siento mucho más cómodo. Incluso si se vuelve a atacar a sí mismo. O me estoy intentando hacer patadas alto o alta. Que creo que no la tiene. Sería ya perfecto. Vale. Vale, vale, vale. No pasa nada. Aún tiene más oportunidades de volverse a confundir. Si ahora no me lo cargo. Y... ¿Cuánto le quito? ¡Bien! 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 Esto era... Esto era lo que necesitaba. Nivel... Nivel 51 o 52 para hacer cosas. Genial. Llevo con esta vida desde hace dos combates. Vale. Va a sacar a Espeon. ¿A quién quiero sacar contra Espeon? Big Ben sería bastante bueno contra Espeon. Sí, sí, sí. Voy a sacar a Big Ben contra Espeon. ¿Por qué? Porque tiene a Finta. Que es eficaz contra los tipos psíquicos. Mientras que él puede resistir cualquier cosa que haga él. Porque tanto fantasma como psíquico son... Son débiles contra Acero. Vale. Voy a empezar por un rayo confuso. Por lo que pudiera pasar. Ajá. Bolasombra creo que también te puede bajar la defensa, ¿verdad? O el ataque especial. No me acuerdo. La defensa especial creo que te baja. En fin. Me ha sacado más de lo que esperaba, sinceramente. Pero bueno, es normal porque es neutro. Vamos a hacer Finta. A ver cuánto le quito yo a él. Seriosimismo, genial. También podría haber probado Girobola, pero no me ha dado buen resultado hasta ahora. Aunque él es muy rápido. Si hay un ataque que le podría hacer daño a alguien, sería él. Vale. ¿Cuánto le quita Finta? Un daño decente. Voy a probar Girobola. A ver cuánto hace. Por dejarlo más, ¿sabéis? Sin que se cure. Vale. ¿Ya no está confuso, decía? ¿Qué puto? Vale. Girobola. No sé si puedo aguantar un golpe más. Juraría que sí, pero es un poco... Vamos a ver. ¡Oh, no! ¡Venga! Hijo puta. Ahora me lo ha puesto muy chungo. Salvo que le haga un crítico, que no creo. No creo que vaya a tener esa suerte así de golpe. Vale. ¡Hostia! ¿Cómo le quito tanto? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Aguantaré este golpe. No las tengo yo todas conmigo, ya os lo digo. Vale. ¡Sí! ¡Aguanté! Venga. Si ahora le hago un crítico, me lo cargo. ¿Qué coño pasa? ¡Oh, Dios mío! Soy feliz ahora mismo. Estoy gastando toda mi suerte antes de llegar a Cintia. Ya veréis. Vale, ahora Kazan. No tengo a nadie especialmente bueno contra él. Y ahora que no... O sea, ahora que ya no tengo la defensa especial aumentada de antes, ¿sabéis? No tiene caso. Venga, voy a curar a... Voy a curar a Big Ben. Ahí está. ¡Onda certera, puto! Eso va a doler. Effective Wonder. Vale, pero una finta se la puedo hacer. Quizás debería hacerle primero un rayo confuso. Vamos a ver qué pasa. ¡Bien! Bien, 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 bien. Me encanta que onda certera falle tanto. No cuando lo uso yo, pero sí con el enemigo. Y más que nada me hace gracia por lo del nombre. Vale. Se encuentro confuso. Ahora yo empezaré a atacar. Y a ver qué tal. Bueno, ya son dos posibilidades de que no consiga. Uno por lo que falla. Y otro por lo otro. No es que sea de 50% la probabilidad de acertar. Pero casi. O sea, a efectos prácticos lo es. ¡Oh, genial, genial, genial! Un golpe más y lo mato. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Me encanta esto. Ya está. Es que aunque me diese, salvo que fuese un crítico, no me mataba igual. ¡Genial! Vale, esto ha ido muchísimo mejor que la otra vez. Pero con diferencia. Y también tiene sentido, ¿no? Llevo como cinco niveles más con cada uno o más. ¡Fantástico! Vale, me siento más confiado, ¿eh? ¡Me siento seguro! Vale. ¡Vamos allá! Hasta la próxima. Ya veo, así que no me hiciste a los otros por casualidad, hombre. Por casualidad era difícil, ¿no? Vale. Queda la campeona. Venga, pues curo los Pokémon. Guardo la partida. Y vamos a por ella, ¿de acuerdo? Vamos allá. Hiperpoción. Para Axel. Hiperpoción. Para Big Ben. No le voy a dar la hiperpoción a Wes porque es un puto desperdicio, ¿no? Lo que pasa es que luego un golpe que le podría haber dejado a uno de vida... Es que es uno, tío. O sea, me da como cáncer. En fin. Vamos a cambiarlos. Como voy a guardar, si veo que eso es un problema... Ya cambiaré idea después. Vale. ¡Vamos allá! Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Sobreescribirla, sí. Ya no tengo Ether ni mierda de esas, así que no puedo hacer nada con las llamaradas. Pero me quedaban dos. Si no recuerdo mal. Malo será que con esas dos no consiga hacer nada. Vamos a por ella. A ver, ¿podré resistir un terremoto ahora que tengo más...? ¿Sabéis cómo os digo? Ahora que soy más fuerte, tengo más nivel, no creo que pueda aguantar un terremoto de Garchomp porque es con Stab y con muy eficaz. Pero venga. Hay que tener cuidado porque si venís sin curar hasta aquí, el movimiento y todo es automático, ¿eh? O sea, os jode la vida. No podéis hacer nada para parar ahí y curaros. Lo hacen en muchos juegos de Pokémon. Es una putada siempre. En fin. Spiritomb. ¡Oh, es verdad! Yo no me acordaba. Yo no me acordaba del Spiritomb. Vale. Entonces, se me ocurrió si llegase a tener una total imposibilidad de vencerla. Se me ocurrió que durante el Spiritomb, como realmente es muy fácil de derrotar, para mí, en esta situación concreta, podría aprovechar y meterle un montón de velocidad X y ataque especial X a Poseidon. Pero no es la forma en la que yo quería ganar, ¿vale? Así que no he comprado ni nada. Es solo que si esta vez no gano, o sea, veo que ni de coñas gano, pues intentaré eso, ¿vale? Venga, vamos a empezar por Surf, ¿verdad? ¿O era Foco Resplandor lo que le hacía este tío? Yo no me acuerdo. Voy a usar Foco Resplandor. A ver cuánto le quita. Ahora que he subido de nivel, igual le quito distinto, así que veremos cómo funciona. Vale. Vale. Venga, me hacemos las sombras. De acuerdo. Dos mes eficaz, eso es bueno. Foco Resplandor. Probablemente ahora debería curarme, pero importa curarme es que yo creo que me cure o no. El Garchomp me va a violar igual. Hostia. Le he quitado mucho más de lo que esperaba quitarle. Vale. Va a usar... Mira, si va a usar ahora las hiperpociones, mejor, la verdad. Sí, sí, la voy a usar ahora. Genial. Genial, genial, genial. Es eso, cuanto antes las use, mejor para mí. Con diferencia. Vale. Ahí estamos. Venga. Sé también que antes podía aguantar uno o dos golpes... Uno o dos golpes de Garchomp con Bronzong. Así que si lo confundo y juego bien mis cartas, quizás me lo pueda cargar ahora que Bronzong es más fuerte. Veremos. Vale, subo la sombra. ¿Se va a volver a curar? Estaría guay que se vuelva a curar el enemigo. ¡Oh! ¡Ah! He gastado el... He gastado lo que quería usar con el otro, pero vamos. Las probabilidades de que funcionase tampoco eran muy altas. Vale. Es que la única forma que tengo de hacerle daño a ese bicho es esa. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A ver. ¡Ah, mira, he subido el nivel! ¡Qué bien! En fin. Podría comprobar lo de... Lo de si puedo aguantar un golpe con la vida entera. ¿Qué debería hacer? Voy a dejarlo. Vamos a ver qué pasa. Si le pongo toda la vida... Tengo todavía objetos. Tengo 34. Creo que puedo permitirme el experimento. Si tengo toda la vida... ¿Aguanto un terremoto? Es que... Si lo aguanto, esto me daría... Me daría mucha... Me daría mucha... Ventaja. Vale. Ahí está. Va bajando lento, pero en este juego siempre baja todo lento. No lo aguanto. ¡Oh, lo aguanté! Vale. No lo aguanto. Sé que va a usar terremoto. Así que... Venga. Vamos a intentar esto. Vamos a intentar esto. A ver qué pasa. Ahí estamos. Re confuso. Bien, bien. Así me gusta. Estoy aumentando mis posibilidades. Vale. Guay, guay. Eso es muy bueno. Me alegra mucho verlo. Bolsa. Curamos a Poseidón. Ya no está confuso. ¡Qué hijo de puta! Bien. Falló, falló, falló. Así me gusta, así me gusta. Más rayo confuso. Vamos a... ¿Os imagináis que me lo cargo con West? Sería piquísimo, pero no lo veo. Vale. Ahí está. Venga. Y ahora vamos a probar confusión-retroceso como estrategia. A ver qué ocurre. No lo veo yo funcionando, pero cuanta más vida le quite, yo más feliz soy. ¡Oh! No me lo estoy creyendo yo. Vale. Lo que pasa es que no me lo puedo cargar con esto porque simplemente lo curarán, ¿sabéis? Así que nada. Pero... ¡Uh! El tío tenía una valla. ¡Qué hijo de puta! Vale. Está confuso. Se irió a sí mismo. Bien, 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 bien. Vale. Es eso. No me lo puedo cargar con West porque no le puedo hacer suficiente daño y lo van a curar, ¿sabéis? ¡Giga Impacto! ¡Esto es perfecto! ¡Esto es perfecto! No habría podido pedir algo mejor. ¡No! ¡No me mató! ¡Mierda! En el siguiente turno... Vale. Aún podemos hacer algo. ¡Ah! Me lo tengo que cargar, sí o sí. ¡Uh! ¡Venga, venga, venga! No lo hemos hecho mal, no lo hemos hecho mal. Estoy emocionado, estoy emocionado. Vamos allá. Lucario. Sabía que me enfrentaría a ti. Espero, por favor, Spirit, que no me falles ahora, de verdad. Qué nivel tenía el Lucario, como 65 o alguna mierda así, ¿no? Voy a fallar el puto llamarada como si lo viera. ¡60! Es totalmente... ¡Sólo tengo un llamarada! ¡Me lo estoy jugando todo un llamarada! ¡Oh! ¡Le dio! ¿Pero se lo cargará un solo llamarada? Es que no lo veo. No veo yo a un solo llamarada cargándose a este bicho. Por lo menos le dejará la vida temblando, eso es algo. ¡No! Este es mi risa de lo he conseguido. Vale, vale. Ya nos hemos cargado a los que vemos siempre. Le quedan los otros tres a los que no habíamos llegado nunca. Yo aún tengo que estar en mis Pokémon. ¡Mierda! Vale. Me había olvidado de Milotic. Bien, 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 bien. Para eso tenemos a Axel. Para eso tenemos a Axel. Milotic es legendario. No es un Pokémon legendario, pero es legendario. Por lo hijo de puta que es. Venga, 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 venga. No recuerdo qué movimientos de estado puede tener para joderme. Creo que tiene onda trueno o algo así. ¿Me afectará a mí? No, a mí no me afecta eso, ¿verdad? O sí, no sé. Voy a empezar por carga. Vale, surf. No me va a matar de un solo surf. Eso lo sé. Espero. Eso lo espero. Vale. Vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. Bien. ¿Debería curarme ya o puedo arriesgarme? No me quiero arriesgar ahora mismo. No me voy a arriesgar ahora mismo. Vamos a curar a Axel. Para eso compré todas estas pociones. ¿Qué? 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 Te odio. Te odio mucho. Vale, vale. No pasa nada. West. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Confuso. Vale. Venga. Venga, venga. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Me ha jodido mucho ese crítico. Ha sido una putada. Pero también demuestra que no puedo estalear ahí de ninguna manera. Pero bueno. Bolsa. ¿Dónde estados? Revivir. Axel. Pero claro, no voy a poder hacer nada sin... Max revivir aquí era como desperdicio. A ver si vuelve a hacer daño a sí mismo. Bien. Bien, 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 bien. Ahí estamos. Podría haber seguido atacando con West, la verdad. Pero ya sabéis. Restaurar PSPP. Diver poción. Axel. Venga. Está confuso. No se va a volver a atacar a sí mismo. Hostia puta. He tenido la suerte del infinito. No sé cómo ha ocurrido. Venga. Vamos a darle un último ataque para dejarlo temblando. Ahora usaré el acuaro. Pero... ¿Qué cojones? Nunca en mi vida había visto esto. Os lo juro. Nunca en mi vida había visto esto. Es tu Milotic haciéndose tanto daño a sí mismo. Vale, ya no está confuso. Desarrollo hielo. Igual tiene sentido. Vale, entonces. ¿Qué va a hacer ahora? Lo va a curar, ¿verdad? Es lo que tiene sentido que haga. Así que voy a aprovechar el turno en el que lo cura. Para... Para aumentar mi defensa especial, ¿de acuerdo? Y luego empezará la fiesta. Venga. Era lo lógico. Era normal que ocurriese esto. Es una pena, en cierto modo, no haber atacado más. Pero bueno, habríamos acabado en la misma vida igualmente. Y la habría curado igualmente. Y ya no habría tenido confusión y hostias. Así que no habría tenido Axel y habría sido peor. Venga. Voy a subir más aún mi defensa especial. Vale. Espero que ahora no me haga los críticos. Eso fue una putada antes. Venga. Vale. ¿Cuánto daño le hago ahora mismo con mis ataques? Hostia, no te cae yo antes. Debemos tener empate de velocidad o algo. Porque esto no me sube la velocidad a mí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Te la he devuelto, hija de puta. Has desperdiciado una hiperfución. Vale. Y además Axel está a tope. Axel ahora mismo tiene doble defensa especial. Toque Kiss. No, no me voy a cambiar. Es perfecto. O sea, es más rápido que yo, creo. Pero si consigo darle un golpe, aunque no tenga el especial... O sea, el ataque eléctrico subido le voy a hacer mucho daño. Porque es muy eficaz. Es tipo volador. ¿Vale? Debería aguantar uno. Por lo menos uno. Porque tengo la defensa especial super... Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, gente! ¡Oh, Dios mío! Vale. ¿Cuánto le quito? ¿Más de la mitad? ¡Más de la mitad! ¡Fantástico! ¡Oh, Dios mío! Esto es genial. Esfera Aural tiene algo en plan que te hace retroceder o algo así. Si no me hace crítico, me parece que esto ya está. ¡Oh, Dios mío, Axel! ¡Te quiero, tío! ¿Vale? Sí, tenía que subir un poquito más de nivel los Pokémon. Estaba muy complicado, tal y como lo estaba intentando hacer. Yo creo que se podría, quizás, pero con otra configuración de ataques y eso, ¿sabéis? Tal y como lo tenía, necesitaba mucha potra para ganar. Ahí estamos. Vamos a sacar a Roserade. Vale. En principio, puedo cargarme ese Roserade sin demasiado problema, ¿correcto? Venga, voy a sacar Spirit. Podría haberme quedado y haber hecho algo, pero no tenía caso a estas alturas. ¿Solo le queda el Roserade? ¿En serio? A mí me sonaba que tenía un Pokémon más peligroso que este. Vale. Me sonaba que tenía o a Cradily. No me acuerdo la última vez que he estado en una situación así. Yo recordaba que o tenía a Cradily o tenía a... ¿Cómo se llama? Al mismo quelecto, hombre. A la evolución de Shellos, a Gastrodon. Bueno, me conviene mucho que no haya sido así. Venga, no tengo llama nada, pero con dos ruedas fuego debería caer, aunque esté a nivel 58. Salvo que tenga terremoto o algo así que no me veo venir. Debería machacarlo enseguida ya. Ahí estamos. Así que casi de uno. Tóxico. Oh, no. Me he intoxicado. Qué pena. Es un plan. Vale. Ahora igual... Es que no sé si hacer el mismo ataque o... Esto no ha acabado aún. Este combate es demasiado divertido. O hacer fuerza por si acaso lo cura, ¿sabéis? Vale, sí. Ahora no lo curará en el siguiente turno y ya lo podré... Lo podré matar de un girofuego. Espero, dependiendo de cuánto lo haga con fuerza. Pero teniendo en cuenta que le hice eso con un girofuego de mierda, creo que fuerza le dejará cerca de la mitad de la vida. Así que ahí estamos. Es suficiente. Es verdad que estoy envenenado, pero es que no voy a morir por envenenamiento. En lo que queda de tiempo, salvo que se ponga a hacer protección y sustituto o alguna locura así. Que no creo ni que lo tenga. Rueda a fuego. Y no sabremos si lo tenía o no. Porque este... ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Y eso que no nos fueron bien todos los combates. Pero mira. ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Bien! ¿Quién viola a quién ahora? Mierda. Si ella me viola a mí no pasa nada, pero si yo la viola yo voy a la cárcel. ¡Maldito doble moral! Vale. Es fin. 2.535. Ahí estamos. ¿Os imagináis que aprende ahora el límite de Igneo? Vale. Habría sido el insulto final contra mí. Hace unos minutos solo tenías un gran potencial. Ahora tienes también una gran... Te has saltado con el título y tenemos un nuevo campeón. Rango anó 12.400 por vencer. ¡Uff! ¡Excelente! Un combate absolutamente sensacional. La verdad es que me lo he disfrutado mucho. Me he disfrutado mucho los combates de este juego. Es verdad que la historia no es la que más me entretiene. Es verdad que el movimiento por el mapa es posiblemente el peor de todos los juegos de Pokémon. Pero me ha gustado la dificultad. Me ha gustado que está ahí. Está ahí. O sea, tú te vas enfrentando a los entrenadores que hay por ahí y estás al nivel o menos de los enemigos. Que es como tiene que ser. Es como tiene que ser. Y no me digáis lo de... Bueno, es que... Es porque si llevas muchos Pokémon o llevas pocos Pokémon. Llevo el puto equipo entero desde cuando. ¿Sabéis? El último que pillé fue Raidon. Y lo pillé... ¿Os acordáis cuando estábamos bajando por el sitio aquel? Que teníamos 3-4 medallas la mitad del juego. Llevo con el equipo prácticamente entero desde el principio. Los capturé a todos casi al inicio. Así que no es por tener un equipo muy lleno o un equipo no muy lleno en ciertos momentos. Es porque el juego en sí está hecho de tal forma que o tiene suficiente experiencia para que subas un montón de nivel o no la tiene. Hay que tener eso en cuenta cuando se diseña. Y este está muy bien diseñado en ese sentido. Está extremadamente bien diseñado. Hay enemigos difíciles en las rutas. Que es algo que se agradece mucho. Los entrenadores especiales y tal tienen cosas buenas bien montadas. Y el nivel nunca es súper bajo en comparación al tuyo. De hecho, como habéis visto, aquí al llegar al final tenían bastante más nivel que yo. Así que... Les aplaudo. Les aplaudo. Esto demuestra que es cuestión de diseño. Y no de cómo juega el jugador, etc. Están ante un combate absolutamente sensacional. Les has dado a tu equipo Pokémon el apoyo necesario y aumentaste su poder. Los has guiado con confianza para alcanzar la victoria. Posees tanta pasión como frial... Hostia. Tanta pasión como frial la calculadora. Sí, ¿os acordáis ese momento en el que calculé fríamente lo de... ¡Oh, Dios mío! ¡Si le hago un crítico, lo mato! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Fue extremadamente frío y calculador. Con frial la calculadora junto a tu equipo Pokémon y tú puedes superar cualquier desafío que se os plantee. Esas son mis impresiones del combate. Me complace haber participado en la coronación del nuevo campeón de Sino. Adelante, se ve el ascensor y mientras está mordiendo el dedo y haciéndose sangre... ¡Vale! Corta la luz del ascensor mientras esté ahí arriba para que me muera de inanición. ¡Vale! ¡Vamos allá, chicos! Lo hemos logrado. ¡Uf! No fue fácil, pero... He de decir que tampoco fue tan difícil como esperaba. O sea, tuve... Tuve ahí buenas... Buenas... Jugadas. Que me facilitaron la vida con Cintia. La siguiente sala es el Juan de la Fama. O sea, cargarme ese Lucario fue... Fue realmente bueno. Hostia, no me acordaba de este tío. ¡Raww! Todo el tiempo combate ha sido genial. En realidad no lo he visto, pero ya sabéis. He ganado. Bueno, habrá tenido que ser, ¿no? ¿Quién es usted? ¿De dónde sale? ¡Urgh! Alguien tan joven que quería ayudarme con la Pokédex se le ha ido tan lejos. ¡Venga, Raww! ¡Eseñame cómo te va la Pokédex! ¡Ah! Sí, verá. La completé entera, pero entonces... Entré en el mundo distorsión y se me borraron los datos. Y... Y me escapo corriendo a él. La habitación está de aquí. No podía perderme su coronación bajo ningún concepto. Raww no debería hacer mención a tu edad. A la edad no es más que un número, si lo piensas. Lo único importante es que dos personas se quieran. Y quieran pasar un buen rato juntos, ¿no te parece? O sea, realmente, mientras uno quiera, que más de la edad, ¿no? O sea... No se me da bien esto. Profesor, sigue pensando que los niños pueden aportar su entusiasmo al mundo del sexo. ¿Verdad? Rango, por aquí, por favor. Yo te labraré. Yo te... Yo te ayudaré. Pero eso es mal. Vengo a usted también. ¡Oh, no! ¡Eno era encerrona! ¡Eno era encerrona desde el principio! ¡Ven conmigo a este cuarto, Rango! Bueno, mira, si es un trío, por lo menos me centraré en Cintia. Y ya está. Cerraré los ojos y me centraré en Cintia y todo irá bien. Ha pasado mucho tiempo. Es la última vez que traiga esta sala. Juegos niño. Sí, la última vez que vino fue cuando me convertí en campeona. Fue bastante horrible. Hace mucho tiempo. Rango, te dé la bienvenida al Hall de la Fama. Vuestros nombres se grabarán aquí para la posteridad. Lo que dejas aquí son las memorias de todas tus aventuras. Es el momento de grabar tu nombre y el de tus Pokémon. Recuerda, los Pokémon son compañeros que han crecido junto a ti a través de numerosos y complicados combates. Por eso no me gustan los Nazlux. O sea, en un Nazlux, West y Axel estarían requete muertos. Aldebaran estaría requete muerto. Spirit incluso estaría requete muerto. ¿Y quiénes fueron los héroes en esta liga? Axel se lució al final. West se lució un montón al final. Spirit nos salvó del puñetero Lucario, que era chunguísimo. O sea, estoy contentísimo con mi equipo. Hay Pokémon, es así. Hay Pokémon que necesitan crecer y perder es parte de ganar. Entiendo el Nazlux, ¿vale? No me entendáis mal. Entiendo por qué puede llegar a ser divertido. Pero es una filosofía que a mí no me va. La filosofía del perdiste ya no puedes seguir. Mi filosofía es exactamente la contraria. Mi filosofía es perdiste o aprendiste una cosa más que te puede ayudar a ganar. Y Pokémon es totalmente eso. En Pokémon puedes perder una y otra y otra y otra vez. Y no pasa nada. Es cuestión de aprender, de seguir entrenando, de seguir intentándolo. Y al final lo conseguirás. Por eso no quiero hacer un Nazlux. No va de mi rollo. Yo le pillo cariño a mis Pokémon. Va en contra de mi filosofía en los juegos. No me va. Lo siento, no me va. Quizás planteado de otra forma en otro tipo de juego me podría ir. Pero en Pokémon simplemente no me va. Así que dejad de pedírmelos porque no los voy a hacer. ¿Qué ha hecho junto a ti a través de numerosos y complicados combates? Esta máquina creará un registro imborrable de vuestros logros. Vamos allá, chicos. Me lo están curando sin musiquilla. Que es peor cura, pero bueno. Ahí estamos. Bienvenidos al Call de la Fama. Poseidón, nivel 57. West, nivel 52. Llegué al nivel 57 al final, os lo dije. Aldebaran, 52. Bueno, estos todos son 52 menos Pritz que están 53, creo. Bronzong, 52. Es súper concreto todo. Rápidas. Ah, no. Spirit, 53. Y el otro era... Axel, 52. El otro era... Has vencido. Enhorabuena. Me gusta mucho la imagen esta con el confeti y todos los Pokémon. Y todo el rollo, ¿verdad? Y este era Big Bang, no Bronzong. Tío, lo conseguimos. Lo conseguimos. No están en escala. Molaría que estuvieran en escala hasta cierto punto. Hasta cierto punto. La verdad es que no se tapan demasiado. Hay veces que la configuración hace que todos se tapen totalmente entre sí. Pero en esta ocasión están bastante bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo hemos conseguido, chicos. Lo hemos conseguido. Guardando, no apagues la consola. Todos los datos de tu ordenador han sido borrados. Vale. No, no. Vas a terminar de guardar la parte... Oh, Dios mío. No me digas que no puedo ir al postgame. Porque no se guarda o algo. ¿Juego? Lo adelantaría, pero me da miedo. Voy a adelantar... Voy a adelantar... Vale, vale. Ahí estamos. Imágenes bonitas. Pokémon Platino. Créditos. No me acordaba de estos créditos ya. Aquí se corta porque... El juego toma en cuenta que habría un espacio aquí para la bisagra. Pero como esto es un emulador, no lo hay. Vale, pues ha estado guay. Ha estado guay. O sea, ya sabéis que esta es mi generación menos favorita de Pokémon. Pero como he dicho muchas veces... Es que me encanta Pokémon. Mi generación menos favorita sigue encantándome. Si solo existiese este juego de Pokémon, seguiría siendo uno de mis juegos favoritos. Es solamente que tiene varias cosas... ¡Oh, mira qué chulo! Es solo que tiene varias cosas que a mí no me terminan de gustar demasiado. Ya las hemos ido comentando. Y de hecho en Platino se soluciona mucho. O sea, en Diamante y Perla estaba bastante más chunga la cosa que en Platino. En Platino se esforzaron por arreglar cosas. Pero... Está muy bien, está muy bien. Me ha gustado mucho, sobre todo, todo el tema de lo bien montados que estaban los enemigos. O sea, tenían estrategias, tenían un nivel muy chulo, tenían varios Pokémon, ¿sabéis? Es lo que os decía en Sol y Luna. Que es que había cuatro enemigos entre un gimnasio y otro. Y tenían como dos Pokémon cada uno súper débiles. Como a 10 o 20 niveles por debajo de los tuyos. Si tienes lo que hicieras. Y luego de golpe, justo al final, suben el nivel sin venir a cuento. ¿Sabéis? Que es como que se comieron una isla de por medio. Bueno, ya sabéis lo que pasó. Ya hablamos de lo que pasó. Así es como se hace bien, ¿vale? Un buen juego, un buen RPG de niveles y eso. Toma en cuenta lo que sería lógico que hicieses de una ruta para otra. Y lo convierte en el mínimo necesario. ¿Vale? O sea, muchos dicen lo de... No, en los RPGs hay que cosechar mucho, tal y cual. No necesariamente. Un buen RPG generalmente está hecho de tal forma que... Si luchas contra todos los enemigos de un punto de la historia al siguiente. Estás un poco por debajo de lo que necesitas. Por si acaso te vas, ¿sabes? De tu camino para intentar hacer otra cosa y te pasas. Lo que ocurre es que mucha gente huye constantemente. O evita enemigos, cosas así. Y así, lógicamente, vas a estar a un nivel muy bajo. Pero si tú tienes un juego en el que le dices a la gente. Tienes que hacer estas tres cosas. Y dos de esas tres cosas te dan experiencia. No puedes hacer que el siguiente enemigo esté al nivel de si solo hubieses hecho parte de una de ellas. ¿Sabéis? Tienes que tener en cuenta. Vale, si capturar Pokémon de experiencia y combatir contra Pokémon de experiencia. El nivel lógico para el siguiente desafío sería aquel que tendrías si hubieses intentado capturar parte de los Pokémon que no tienes. Y al mismo tiempo hubieses luchado contra todos los entrenadores. Pero ya veis que en los juegos actuales de Pokémon lo que toman es. ¿Cómo sería si no hubieses capturado ningún Pokémon? Y solo te hubieses enfrentado a uno o dos de los cinco enemigos que tenías aquí. ¿Sabéis? Es a la baja. Así no se puede hacer. Porque rompes totalmente el ritmo del juego. Al final cuando es tan fácil ni siquiera tiene interés. ¿Sabéis? Porque cuando se pone muy difícil puede perder interés. Pero igual cuando se pone muy fácil. Aquí lo han hecho genial. Lo han hecho genial. Les aplaudo. De verdad. Está muy, muy bien calibrada la dificultad. No ha habido ningún momento de la aventura en el que yo haya dicho. Oh, estoy totalmente sobreleveado. Ni ha habido ningún momento de la aventura en el que he dicho. Oh, estoy totalmente a bajo nivel. De hecho el único momento en el que estuve a bajo nivel fue en la liga. Y fue porque ya visteis como me pasé la calle Victoria. O sea, pasé de explorar. Usé repelentes y hostias. Y claro, lógicamente llegué a un nivel más bajo. No tuve que cargarme a tantos Pokémon para subir de nivel al final. Así que... Eso. Está bastante bien calibrado. Y una liga tiene que ser así. No puede ser llegar y besar el santo. Tiene que tener alguna dificultad. Así que... Eso. Al margen de todas las cosas que he ido comentando. Que no me entusiasmaban del juego. Les aplaudo totalmente en ese sentido. Así que... Eso. Espero que a vosotros os haya gustado también. Ahora me imagino que haré algo de bonus. Porque me queda como una isla por explorar o algo así. Pero será bonus. Porque así si no me gusta lo que hay allí. Porque ya no me acuerdo bien de lo que había allí. Creo que era lo de la torre de combate esta. Donde puedes llegar a ver al padre de Johnny. ¿Verdad? Y tal. Algo así era. No me acuerdo bien. En fin. Ah... Que... En Platino mejoraron el tema de Johnny. Porque es que yo de Diamante y Perla. Que son los que más recuerdo. Porque fueron los que más jugué. Recordaba que Johnny es como que aparecía dos veces. Y luego ya nunca más. Y no tenía ninguna relevancia. Pero aquí ha aparecido un montón de veces. Entonces no sé si es porque tengo un problema con este juego. Y olvido todo lo que ocurre en él. O si es que no aparecía antes y ahora sí. Fin. Pero vamos. Si no me entusiasma lo que hay. No tendré que jugarlo obligatoriamente. Ja, 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 ja. Chao.